Dale con el Jumping, con el Jumpingamos todo Yeah Dice Somos los papuchos y somos los mejores Le damos un saludo a Proyecto Baseball Que nos ha apoyado y nos ha regalado Y unos guantes para los niños Él nos ha donado Ya son tres años que nos llevan apoyados Y los papuchos siguen simplemente ganando ¿Sabes? Somos el team number one Aquí a donde vengo y los chavalos donde van Exczipper 12位 They were so wide That was good Wave Bien That's what's your stuff Fuck